Hola Perú, hola, ¿no? Basta, ¿no? 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 ¿de el cielo? Vamos a encontrar un beso México ¿Sabes que el día no amanece? Hola, ¿no? 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 ¿Sabes? La noche se hace el alma Y en cualquier lugar más Toda siempre cantada Canto emociona Diciendo punto y coma Que madre me encantó Vos, te duermes sin pasar Te cuidan con el alma Y un viejo abandonó Vos, te duermes sin pasar Vos, te duermes sin pasar Diciendo punto y coma Vos, te duermes sin pasar Y'dまた, ¿no? 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 El amor de sin pasar ¡Suscríbete!